Bueno, amigos, buen día o buena tarde, buena noche, donde quiera que me vean. Porque allá lo hace, como lo que está haciendo su mamá, lo limpian allá, el hospital, eso es lo que tienen ahí. Miren, pues, voy a explicar. Se lo ponen pañal. Voy a explicar, ustedes se dieron cuenta en los videos que hicimos, donde fuimos a hacer los exámenes al laboratorio, y en el laboratorio el día de hoy fuimos con la madre a la doctora para que nos diera el resultado, qué está pasando, o qué es lo que tiene la muchacha, ¿verdad? Exacto. Entonces, el resultado salió, el resultado salió que ella tiene muy baja la, ¿cómo se llama? Hemoglobina. Hemoglobina, esa cosa, tiene demasiado baja. Y desnutrición crónica. Y tiene desnutrición crónica. Yo no le entiendo esto. Eso explicó, eso explicó la doctora. La doctora. Entonces, ella dijo que lamentablemente ella no le podía dar ningún tratamiento, mucho menos atenderla ahí. ¿Por qué? Porque ella está muy delicada. Le lo dijo a ella directamente. Mira, madre, llévatelo a un hospital. Porque realmente, aunque lo metas en un privado, te va a llegar a 100 mil, sale si es posible la curación. Entonces, prácticamente, ella no hizo nada de ningún tratamiento ni nada de eso. Lo que recomendó, elevar un hospital a Escuintla. Entonces, yo lo personal, voy a darle lo que sobró, porque ellos dicen que no se lo quieren llevar a un hospital. Yo respeto, y públicamente, la de todo lo puedo decir, yo respeto la decisión de la familia. Nosotros acá, nomás estamos ayudando, los suscriptores también, mil gracias por ayudar, que esta es una bendición grande, que me ha ayudado a la familia Zamora. Ellos mandó mil quetzales para el doctor. Entonces, gastaron 260 quetzales en los exámenes. Si, la doctora no cobró ni un quetzal, lo que es una consulta, no cobró nada. Entonces, ellos dicen que no lo van a sacar, no hay problema, yo respeto la decisión de ellos, yo no puedo obligar a nadie. Entonces, lo único que yo voy a hacer en esta ocasión es darle lo que sobró de los mil quetzales a la mano de la mamá. Esos son los resultados. Tenga, doña Santos, aquí lo ven, uno, eso es lo que sobró, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, veinte, cuarenta. 260 se gastaron y lo que sobró se le quedó a ella, ustedes están viendo. Entonces, yo como les digo ellos, platiquen en familia, tienen un acuerdo, sin pelear, sin nada. Si están de acuerdo, pues yo les puedo llamar, yo les hago un favor de llamarlos a Escuifras y cobrarles un quetzal. Como les digo a ella y a todos aquí. Sí, que hasta en cualquier casa me lo ponen sangre y allá hasta en algún hospital me lo ponen sangre. Así que, ¿qué dicen ellos que va a poner ayuda? Sí, pues, como les digo, mire, pues, yo tengo ese video también. Esos son decisiones de ellos. Pues, no dicen, ah, este muchacho, Nelson, me voy a visitar, no, no, la doctora se lo dijo. Ya depende de ellos. Si se lo llevan, bueno, y si no, pues, también va yo ahorita, pues, tengo varios casos que ir a ver también. Entonces, si ellos quieren, pues, yo les hago el favor de llevarlo. Y si no, pues, también no hay problema. Yo salgo mi compromiso de entregarle lo que sobró y que Dios los ayude. Es lo único que yo puedo decir. Que Dios los ayude. Yo sé que, así como yo, como muchas personas, le quiere ver un bien a ella, a todo mundo. A mí me da gracia, Marta, muchacha. Y realmente, porque todos somos seres humanos. Exacto. Todos somos seres humanos. Y hay un dicho que dice, mientras hay vida, hay esperanza. Sí, hombre, que usted tiene pena de ver una cosa. Hay hombre que le va, le va, eso sí, así como está ahí, hay que si esté acostada. Pero usted es un hombre responsable. ¿Va? Sí, gracias. También voy a hablar yo, este, que hay, así como en el caso de A, que no está muy de acuerdo a la mamá llevarla. Entonces, nosotros no podemos hacer absolutamente ya nada más. ¿Por qué razón? Porque el día de mañana, nosotros la agarramos a ella, a la fuerza, la vamos a meter al hospital. O sea, en el hospital, no sé, va, puede que pasen cosas peores. Nosotros no nos vamos a echar la culpa. Nada a la fuerza se puede hacer. Por ejemplo, es como ahorita tenemos el caso de doña Marina del pie. Le decimos, doñita, vamos a un médico. Ahí no le van a cortar los balones, el médico lo va a ver. El médico le va a decir, mira, hija, ponete esa crema, ponete este spray o ponete el otro. Y nosotros hacemos aquí en la casa, es, este, cocer agua de monte, cositas aquí. O, por ejemplo, así como ella. Porque prácticamente está en el punto que puede sufrir paro cardíaco. Demos un ejemplo que le empieza a dar eso. ¿Qué vamos a hacer aquí? Hasta ella misma dice que le ha agarrado dolor de corazón. Ahí está, ella misma la dice. Demos el caso. Sí, porque donde lo trapearon, así se hacía, ¿ves? Demos el caso. ¿Duele? 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 No hay aparatos, 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 nada, no. Pero depende de ellos. Yo si no me meto ya en su decisión, ya depende de ellos, va. Ahí sí, ya, ya son, son decisiones personales entre familia, va. Yo, como el de buen samaritano, los puedo ayudar a llevar allá a un hospital. El de buen samaritano los puedo ayudar. Y ahí para allá yo no puedo ser mal, va usted, ya no puedo ser mal, ya grande, pero subiten, no, no puedo. Y ahorita también que se mire así más mejorcita, es cuestión de llevarlo también, va. Porque de repente ella se puede empeorar y entonces ya te llama la señora en decirte, mira, hágame el favor de sacarlo. Y ya va grave y en el camino no puede, Dios quiera que aguante. No, 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 no pensemos ni eso, es bueno pensar a muchachos. Es bueno pensar siempre por positivo, va, pero bueno. Yo ahí pues puedo decirle que tú decimos la grabación. Y en el momento usted que ya mire que está grave, usted ya no le va a decir que me la llevo. Usted ya la va a decir a un lado. Ay, ya pena, porque ya comprometerme, puede pasar algo. Eso sí como meterle a problemas, va. Ajá, ya comprometerse uno en algo más serio. O sea, se vio que la doctora se comprometió. Y peor uno que no le sabe. Imagínese. Y la doctora, la doctora, ni se puede. La llevamos al doctor, fíjense, la llevamos al doctor. El doctor no quiso ni siquiera, solo la temperatura le tomó aquí con ese aparatito y nada más. No le dijo, al hospital andate mamá, aquí nadie te va a poner mal. Mire, eso fue primero con el doctor Cajas. Porque le dije, usted le escribió el doctor Cajas, me dice, va, lo voy a ir a ver. Ah, no mamá, aquí nadie te tiene datos en el hospital. Le dice. Sí, cuando uno está bien todavía, sí, la acepta. Porque yo he hecho mi médico al doctor Cajas. Si puede. Cualquier cosa yo me voy y me atiendo. Y no me dice que no. Pero ella sí le dijo que ya nadie le iba a atender. Bueno, porque lo mire todo como está. Bueno, entonces, es la de los amigos. Yo lo único que estoy haciendo es colaborar o ayudar a los ciegos. Es decir, no, pues no hay problema, yo me voy. Allá hay otros casos también que voy a ir a ver. Están necesitados también. Ya cuando digan malaya, malaya, talé. Ya cuando vengan a decir a sacarla, ya va a estar más grave y él no va a querer por... Ay, a nadie, a nadie. Como voy a echar manos si no quisiera en primera y ya la de segunda. No, la ambulancia, la ambulancia tal vez, sí. Pero otra persona particular no se le llevó. La ambulancia cobra también. Él se arriesga, usted va a ir a la gasolina. Porque la mira le grita. Sí, hombre, a mí me da tristeza, verdad. Y usted, todos somos humanos. Si fuera ando de piedra, pues ni modo, va. Pero todos somos carne y hueso, hijo de alma. entonces este yo soy uno que yo me trajo algo y yo me mendejo y si no se puede pues no se puede va usted ahí me quiero yo no dejo morir a nadie de mi familia yo me trajo yo ya descanso sin camisa salgo a ver que hago va pero o sea lo mío es lo mío va aquí es aparte aquí es aparte yo no respeto donde estoy ahorita yo respeto la casa donde estoy aquí ya depende de todo el chile entonces una vez más a la familia Zamora que Dios los bendiga por su buen corazón que se ha comunicado y ha mandado ayuda, donación entonces gracias a Dios pues acá nosotros nos estamos meneando pero las cosas no están nada bien con ella ustedes han dado cuenta y de igual forma pues yo les agradezco ahí sus buenos corazones también por la confianza que nos tiene el grupo en verdad mil gracias eso a nosotros nos motiva a seguir ayudando a mucha gente y por medio de la grabación por medio de los videos se da a conocer los casos que hay porque si no por una grabación por un video nadie sabe de la situación de la tristeza que la familia está pasando cualquier lugar para ustedes así es entonces así llegó nueve nueve va también nueve entonces amigos míos mil gracias Dios los bendiga la decisión lleva la familia yo pues aquí puedo decir que me siento muy contento muy privilegiado exacto de poder ayudarlos así como ellos como muchas personas adiós bendiciones para todos bueno